En protesta contra la corrupción, Moukas y Claudia López dejan la Alianza Verde. En conjunto, los exalcaldes de Bogotá señalaron que las presuntas conductas de dos de sus integrantes no representan los principios que dieron lugar a la formación de la colectividad. Tras los recientes hechos de presunta corrupción que han salpicado a varios integrantes del partido Alianza Verde en el caso de los carrotanques de La Guajira, tanto el senador y exalcalde de Bogotá, Antanas Moukas, como la exalcaldesa Claudia López decidieron salir de la colectividad. A través de redes sociales se conoció la carta, en la que Moukas señala que tomó la decisión después de analizar las denuncias que salpican a dos de sus integrantes. Después de analizar los recientes y escandalosos sucesos nacionales y de analizar las denuncias de corrupción que han registrado los medios de comunicación en los últimos días, es evidente que muchos sectores en la Alianza Verde no han incorporado los principios que dieron lugar a la formación de la colectividad, indicó Moukas. En la misión agrega que, en consecuencia, siguiendo los preceptos éticos que han sido el fundamento y la bandera de mi vida, he decidido retirarme del partido. El exsenador sostuvo que, si bien espero que los involucrados puedan defenderse en las condiciones que establece el Estado de Derecho, considero que la gravedad de lo denunciado hace que mi participación en la colectividad sea insostenible. Por su parte, la exalcaldesa de Bogotá, Claudia López Hernández, anunció su salida del partido a través de una carta. Me sumó a lo expresado por el profesor Antanas Moukas y en retiro junto a él del Partido Verde, enfatizó. Además, aseguró que, llegué con la ola verde que nos inspiró a millones de ciudadanos a entrar a la vida y el servicio público y me voy porque el Partido Verde terminó cooptado y controlado por una minoría petrista que no representa ni honra los valores, prácticas y principios que he defendido y practicado en mi vida. En la misión indica que se confía en que la justicia investigará y resolverá los graves actos de corrupción de acuerdo con los principios del Estado de Derecho. Sin embargo, asevera que la gravedad de la parcialidad, la corrupción y el abuso de poder que se han revelado en eventos y escándalos recientes, hacen que López encuentre imposible quedarse en el partido. Como se sabe, Sneide Pinilla, el subdirector de la UNGR, señaló a la revista Semana que por órdenes del entonces director de la entidad, Olmedo López repartió 4 mil millones de dólares del dinero correspondientes al contrato de Carrotanques para entregarles a los presidentes de la Cámara y el Senado, Andrés Calle y Baname, respectivamente, para aprobar las reformas del gobierno. En su relato, Pinilla menciona que Ortiz, fue quien sirvió como intermediaria para llevar 3 mil millones de dólares a NAME. La exfuncionaria, quien presentó su renuncia hoy, aseguró que demostrará su inocencia ante la justicia.